¡Usted! Yo lo que traje fue una bolsita con unos bollos pelones, una cachapa y unas arepas de carne mechaba el señor Adastacio. Porque yo, yo he sido huésped de este hotel y yo sé la clase de comida que sirven aquí. Y el señor Adastacio, que además se ha dicho, amigo mío, se comió solamente una parte porque el resto se la comieron los lambucios, vagabundos, muertos de hambre, delincuentes que usted tiene vestido por silla. ¡Sí, sí! Y que además se están haciendo los locos y para no bajarse la mula y no pagaban la mercancía. Pero claro, claro, como ellos son guapos y apoyados por usted. Jefe, mire, lo que pasa es esto, que esta carnicita es una oferta de respeto, ¿oyó? Sí, mi comisionado y se la pasa hablando mal del gobierno y todo. Señor, con permiso, caballero. Ay, Aaron, por favor, no me vengas ahora a defender a corazón, ¿eh? Don Reynaldo, usted no es un hombre injusto y ella tiene derecho a tener a alguien que la defienda. La acusación es muy grave. O es que ya le mandaron condenar. ¡Ah! Se me había olvidado esto, mire. Cuando ella dejó la vianda aquí, lo dejó con este papelito, mire. Pero yo no he traído vianda, yo no he traído vianda. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? ¿Por qué me quieres hacer chupamí, pues? Espera un momentico, momentico. No me queda más que comparar la letra de la señorita con la del papelito. Ahí está la prueba clarita, señor comisionado, que ella no pudo ser. Porque el corazón no sabe leer ni escribir. Ya viene el que hacerme para saber huensa a mí, no juegue. ¿Cómo dice? Que ella no sabe ni leer ni escribir. Así mismo es. Eso es cierto, licenciado. El corazón no pudo haber escrito eso, pues no sabía hacerlo, no sé, se me pasó por alto, la verdad. Yo sí sé, yo sí sé leer y sí sé escribir, sí sé. Yo sé, yo sé todo lo que sabe el bobo este. Bueno, está bien, no se lee y no se escribir, está bien. Pero voy a aprender rapidito para lanzarle por la cabeza a la pizarra, por la jeta, a quien yo sé. Bueno, bueno. No, no me queda más que dejarte en libertad. Pero, Reinaldo, necesito de todas maneras a alguien que se encargue de ella. ¿Tú sabes qué? De repente la puedo necesitar para sucesivos interrogatorios. Yo me hago cargo de ella, señor comisionado. Tú, vas a ver. Ya me cayó Frutero otra vez. Bueno. Entonces, queda bajo su total responsabilidad. Que no salga del pueblo. No, sí, porque segurito voy a ir a París. Bueno, Reinaldo, por otro lado, pues... Las huellas digitales de esa vianda no nos van a servir para nada. Todo el mundo la ha tocado. Es imposible saber la procedencia de ella. ¿De quién puede ser? Yo sí sé. Yo donde vi esa vianda fue en casa a la burra. Vi a la Estacia. Se asegurita que la mandaron de allá. Ah, no, ella se refiere a Estacia Briseño, la dueña de un botiquín. Bueno, muy bien. Me la buscan y me la traen detenida. ¿Cómo no? Ya, ya, ya. Bueno, y usted camine. Y sin carreritas ni ni truquitos, porque si no me van a meter preso a mí. Vamos. Bueno, qué mala idea no sería que lo metiera en usted que es pulgar o para que vea los abogados o que fiquen los chinches. Desgraciado, condenado.